Bienvenido a Mundo Ínamo, ¿cuál es su nombre? Ricardo Ruiz Ricardo, gusto saludarte en esta maravillosa y helada tarde de invierno ¿Estamos preparados para saltar? Al cielo Eso mismo, vamos con todo ganchito y a disfrutar de la experiencia de Mundo Ínamo, ¿vale? Ya Ricardo, a posicionarnos Super bien, super bien Los pies un poco más afuera Estire sus brazos Ya está Dos tercios para poder realizar el salto Y a Ricardo a la vuelta de 3, 2, 1, 0 ¡Vamos! ¡Este! ¡Ay, ay, ay! ¡Grande ganchito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! En agosto En agosto En agosto estaríamos de nuevo ¡Eso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!